La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Soy Mariana Huidobro, la mamá de Rodrigo Lanza del caso 4F Que es un caso que pasó en San Pérez Mesvay el 4 de febrero del 2006 Y por el que Rodrigo estuvo en la cárcel 5 años más 2 años de prisión condicional Y bueno, también es el caso de más personas que estuvieron involucradas En las cuales está Patricia Heras que se suicidó en un permiso penitenciario Mi padre fue secuestrado con 25 años en Argentina. Mi madre sufrió violencia psicológica y física y yo tenía tres años cuando sucedió. Es un caso en el que las fiestas de nuestro pueblo, una noche de juerga, surge una discusión o una trifulca que se llama en un bar y al día siguiente lo que resulta una trifulca se convierte en un hecho mediático que convierte en un montaje policial y todo lleva a que chavales y personas que estuvieron en ese lugar, en ese momento, se les acusa de terrorismo. Yo soy la madre de Alfonso Fernández Ortega. Fue detenido la madrugada de la huelga general del 14 de noviembre de 2012 cuando se iba a incorporar al piquete vecinal. bajo una acusación falsa de la policía y un montaje policial fue ingresado en prisión preventiva. Ahora está cumpliendo, después del juicio, cumpliendo condena en la cárcel de Navalcarnero en Madrid, una condena de cuatro años por tenencia de explosivos. Por supuesto, no se pudo demostrar nada en el juicio. La repressió política de l'estat espanyol en la present etapa de la democràcia autoritària té, al meu entendre, les sebres de fels en el franquisme. Han canviat les formes, els procediments, la intensitat i l'àmbit d'aplicació, però la repressió continua sent una realitat vigent. La xarxa mantiene la pressió a les següents peticions i demanats. Que se aprueben normes clares i vinculantes sobre l'ús de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, que en caso de lesionados en actuaciones policiales se indemnigen a las últimas en un tiempo razonable. Es necesario que las investigaciones internas de los cuerpos policiales, en casos de maltratación y lesiones, se lleven a término contra el sistema. Aquesta trobada té aquests objectius. D'una banda ens reforça, ens dona unitat i ens fa veure que no estem sols, però sobretot el que volem és visualitzar aquest problema. Les forces de seguretat, a l'hora d'expressar el seu testimoni, el pes d'uns i dels altres no té color. No té color, no té color, vivim sempre i tenen molta més credibilitat els uns que els altres. La sensació d'injustícia és molt forta, la sensació d'impunitat que tenen les forces, en aquest cas les forces policials costa de creure, al llarg dels anys i en diferents llocs està passant el mateix. Hi ha un factor comú que és el que intentem que ens donar la força. Cuando he visto a la televisión el cuerpo de mi hijo, porque me lo ha dicho prima a la televisión, que era stato ucciso, prima de la policía, no se vuole accettar la realidad. Dicevo que no era posible. Yo, con 20 años, bueno, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, pude recuperar mi historia. Yo tuve acceso a la verdad y me enteré de grande junto con otras compañeras y compañeros. Y he pasado por todas las etapas. Los primeros del dolor, de no querer saber, y después, dándome cuenta, me di cuenta que la verdad y que la memoria construida colectivamente son necesarias. Así que creo que he pasado por muchas etapas y creo que pasaremos juntas con la charxa antirepresión por muchas etapas más. ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, sobre todo reine, a ver, la proporcionalidad y el sentido común. Y pienso que si eso se aplicase, no estaríamos hablando de terrorismo y estaríamos hablando de que los chavales estuvieran en su casa.